Bueno, estamos con Alejandro Cabeza, ex jugador de los Toros de Trenquelauken y del Liceo Naval de Argentina. Ale, debut en el primer equipo del Barça después de haber debutado en el segundo la semana pasada. ¿Cómo fueron las sensaciones? Muy contento. La verdad que hay un cambio bastante grande del segundo equipo al primero. Pero hoy la verdad me sentí muy cómodo. Me han tratado muy bien y creo que me estoy adaptando un poco al juego que tenemos acá en el Barça. Pero nada, después de este triunfo, muy feliz. ¿Esa adaptación en qué se basa? ¿Cómo tenés que cambiar el chip ahora a jugar distinto de lo que era en tu club? Bueno, creo que en general el rugby acá es un poco más frontal. Que por ahí el rugby que nosotros planteamos por lo menos en mi club, en Argentina, un poco más dinámico. Pero nada, me estoy un poco amoldando al equipo, a lo que necesita el equipo. Y nada, lo que necesiten, para eso estoy. Digo, la gente que no te conoce, ¿cuáles son las virtudes que puede aportar Alejandro Cabeza a este Barça? ¿Las virtudes? Creo que pocas. No, creo que nada, lo que necesiten estoy para eso. No más que eso, solo lo que me pidan. Digo, ya siendo primera línea aportás algo importantísimo acá, que es lo que falta. ¿Lo notás eso un poco? Bueno, creo que me gusta un poco jugar con las manos. Por ahí no es lo habitual en un primera línea. Pero me siento cómodo y cada vez que tengo la oportunidad o me toca, intento un poco darle ese toque. Bueno, Ale, que sigan los éxitos y muchas gracias. Bueno.